La Pogací Y me canto a mi madre, la vota es de más valor, y porque la llevo en la sangre y la mando por amor. Y me canto a mi madre, la vota es de más valor, y porque la llevo en la sangre y la mando por amor. Y me canto a mi madre, la vota es de más valor, y porque la llevo en la sangre y la mando por amor. Y me canto a mi madre, la mando por amor. Y me canto a mi madre, la vota es de más valor, y porque la llevo en la sangre y la mando por amor. Y me canto a mi madre, la mando por amor. ¡Gracias! ¡Gracias!